Hey que tal amigos, soy Bosnash y... bueno, si, estoy en Slenderman, pero el clásico, no los nuevos estos que hacen en plan cutre A ver que coloque las teclas, bien Eh, bueno chicos, me estaréis oyendo bastante bien ahora, a ver un momento que me siente bien Eh, me estaréis oyendo bastante, bastante bien, porque ya me han traído el micrófono de sobremesa El bueno, bueno, iba a hacer un unboxing pero no... no me apetecía Por cierto, dentro de ya un poquito, porque hemos ganado como 60 subs en poco tiempo, pudo haber el especial Y se me ha ocurrido ya algo y os vais a reír mucho Pero no os voy a desvelar nada más, a ver, espera, que es que muy amorfo los controles ¿No me has dejado nota? Slendy, cabrón Slendy maricón Tío, no me deja nada Qué cheto Eh, no... ¿Eh? Hostia Ah, vale, que me había... A ver, he visto una casa por ahí Eh, no, 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 a mí no me vaciles Tú lo sabes, yo lo sé, ahí he visto algo Ahí está, vale, ahí lo he visto ¡Hala! Voy a ir sin luz No, no, que no veis nada en el vídeo Tengo los cascos, así que se oye bastante de cerca todo Los pasos muy fuertes y tal A ver ¡Uf! ¡Ah, mira! Leave me alone Que te deje en paz Pero si eres tú el que me sigue, acosador O sea, el acosador me pide que le deje en paz Primera vez que lo veo en mi jodida vida Vale, el árbol... ya hemos venido ¿Por qué se cansa, tío? Dios, tío, puto gordo que no corre ¡Ah, mira! ¡Hombre, cuánto tiempo, Slender! Lleva tiempo sin jugar contigo ¿Te hace un mus? ¿No? Me parece que es un no Vale, pues nada No le apetece jugar al mus, al señorito Un póker Tampoco No te escondas Si éramos colegas Cuando íbamos a... a preescolar Tú eras el que siempre le quitaba las pinturas a los niños Con esos brazos largos que llevas Venga, sin luz Bueno, no Que no... Lo hago por vosotros Que yo me lo pasaría sin luz Pero... Aunque es muy, muy difícil No veríais nada en el vídeo Y eso es bastante mierda Bueno A ver ¡Uh! La he visto de reojo ¡Qué potra! Venga Venga, dos de ocho Bien A ver, a ver Me he perdido ¿Por qué? ¿Por qué me meto en mitad del bosque, tío? Estoy viendo una roca grande La roca grande ¿Qué? ¿Cojones? ¿Pero qué teclas especiales con problemas de subnormalidad? ¡Utra nota! Venga Estamos en falla Slendie, colega No te cabrees Que solo llevo tres Si es que parecen los niños de cinco años Si es que eran los que hacías en preescolar Hostia, tío Acaba de sonar... ¡Hostia! Madre de Dios, tío Estoy un mazo cagado Madre mía, tú Suena ahí como Como un terremoto Pero en plan Un organillo, ¿sabes? Que no quiero teclas Con problemas de Parkinson en el ano Joder Qué pesado el Windows Madre mía No me voy a dar la vuelta Sé que está Sé que está Sé que está detrás No soy tonto, Slendie Te conozco Te recuerdo que íbamos a preescolar Siempre estabas detrás de mí, cabrón Y ahora me acosas Esto es... Vale, bien Llevamos cuatro o así, ¿no? Sí, algo así Es que... Es que me la va a liar aquí, tío Vale, aquí no hay nada Ay, Dios mío Perdón por no hablar No puedo correr Pero porque estoy cansado No porque... No porque vengas tú Por eso no corro Estoy cansado Ay, Dios mío Hay una valla ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! Al bosque, al bosque Porque hay un árbol que tiene problemas de texturas, tío Es doble Es siamés Un árbol siamés, tío Nunca había visto uno Ay, Dios mío Está detrás de mí ¿Tú crees que me lo paso? No sé, chavales No, no me lo voy a pasar ni de coña Solo me lo he pasado una vez Porque he jugado muchas veces ya Pero... ¡Oh! El túnel, el túnel El túnel La clave Ay, Dios mío No te quedes parado Dios mío Esto es muy epic, ¿eh? Como me salga mal el gameplay Y lo tenga que repetir Madre mía, que abro Que me voy a coger Voy a partir el puñetero mando Ah, por cierto Os iba a comentar En el vídeo anterior que subí De juegos del hambre en Minecraft Os pregunté los kits Y ya sea por Twenti O por mi Twitter O mi Skype O hasta en los comentarios Me habéis dejado un montón de kits Y me ha ayudado un montón Y ya he grabado otro... Otro gameplay y tal Tengo todo grabado Ay, Dios mío Paso de darme la vuelta Eh... Perdón Es que en el shift este A veces le doy al bloc Mayus Y tal Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Dónde estoy? ¡Ay! Dios mío Le he visto, le he visto Le he visto de reojo Oh, el camión Lo he visto Así un claro en el bosque Y vale, bien Me va a pillar, tío Voy a pegar un grito Que madre mía Os vais a reír Pero vamos Os va a faltar tiempo Para reír Vaya controles de mierda Macho No hay nada Corran 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 Como Forrest Gump No encuentro, tío Las otras notas ¿Esto qué? ¿Esto qué? Por Dios Ya, ya me estoy adaptando Eh, y tal ¿Dónde está? Un momento Ahí he visto algo Madre mía La casa está Aquí siempre me la lía Solo voy a entrar por vosotros ¿Eh? Siempre me la lía aquí Siempre, eh O sea, es que no hay No hay momento en el que no me la he liado En una sala de estas Ay, Dios mío, tío ¿Por qué hago esto, tío? Mira que Y encima ahora con prisas Que me tengo que ir Está aquí al lado Le oigo Dios mío Ay No está la nota ¿Estará por fuera? Ay, Dios mío, tío Estoy más que cagao, tío Ay Dios mío Ay Dios Madre mía Bueno Esto ha sido todo, chavales Adiós